Música Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del 20 al 25 En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban, ¿cuándo iba a llegar el reino de Dios? Jesús les contestó, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí Porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros Dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en el que desearéis vivir algún día con el Hijo del Hombre Y no podréis Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás Como el fulgor de un relámpago, brilla de horizonte a otro Así será el Hijo del Hombre en su día Pero antes, tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El reino de Dios tiene que representar para nosotros los católicos bautizados Una manifestación de amor definitiva El reino tiene que llenar nuestro corazón Y se va a manifestar en medio de las cosas más pequeñas En medio del silencio En medio del pobre, en medio de nuestro prójimo En medio de quien más lo necesita El reino de Dios ya se está produciendo en nuestros corazones Cada vez que tenemos el don de amar y de reconocer que Dios nos ama Y esto debe representar una entrega gratuita y desinteresada El reino de Dios acontece cuando creemos en nosotros mismos como hijos e hijas de Dios Capaces de recrear y de renovar nuestra vida y la de nuestros hermanos Desde la justicia y desde el amor El reino de Dios es compartir, es amar, es llevar el mensaje Oramos agradeciéndole a Dios por su palabra Palabra que nos llena de vida, palabra que nos llena de aliento Y pidiéndole al Espíritu Santo que podamos encontrar y vivir el reino de Dios Desde el servicio, buscando la vida sacramental, buscando la oración Desde la contemplación, desde el ayudar a quien más lo necesita Desde el perdón, la reconciliación con el hermano Desde la obediencia, desde el silencio Y todos los bautizados reconociendo a Jesús como el rey de nuestra vida Podamos encontrar el reino de Dios Amén Amén Ya no vivo yo, vives tú Ya no viviré yo, vivirás tú Señor Ya no viviré, si no estás en mí En ti, en ti amaré, perdonaré y me levantaré En ti me esconderé, eres mi elección En ti, mi historia nueva es Hoy miro al cielo, hay una nueva luz El dolor toma su camino y se va de aquí Hoy miro al cielo, hay una nueva luz